Princesa, cocina y cultura, ubicado en el Paseo La Princesa en el Viejo San Juan. Auténtica gastronomía puertorriqueña, abierto de jueves a domingo. Búscanos en las redes sociales como Princesa Cocina Cultura. Que los perritos me aman, mira, los perritos me aman. Mira a Tuco aquí. ¡Año mío, Tuco! Tuco se llevó los 200 dólares. Mira para allá. Tuco, una estrategia. Clifford, gracias. Mira a Tuco, qué lindo. Mira qué bueno, eh. Mira qué bueno, Tuco. Qué lindo, papi. ¡Año mío! Ahí está. Y mira quién está allá atrás. Mira. Allá, mira. Voy para allá. Nos vemos ahorita. Gracias. ¡Papi! Mira, Gallo. No hace nada, ¿verdad? Tampoco. Siempre me dicen, no hace nada, no hace nada. Tráemelo para acá. Elba, espera. Ajá. ¡Año mío! ¿Cómo que se llama? Trampage. Trampage. Está bien grande. ¿Y no muerde? Hoy no ha mordido. Hoy no ha mordido. Hoy no ha mordido. Pues está bien. ¿Qué esperanza? Me doy una esperanza aquí para darme la gana. Bueno, nos vamos con el sámelotodo, Jenny. Bueno, alguien se acerca hoy a los 12.222. ¿Quién será la pareja? Usted pendiente aquí en Puerto Rico gana. Mira, hoy se define quién sigue por los 12.222 con los participantes de esta semana. Y mañana lunes comienza las semifinales por 12.222 dólares. Estamos a ley de nada, Alex, para entregar ese gran premio en efectivo de 12.222. Hoy, una de ustedes tres parejas pasa ya la próxima ronda. Hasta ahora, Nelly y Reina tienen 8 puntos. Ana y Carla tienen 10 puntos. Y Marta y Orlando tienen 9 puntos. Buena suerte a las tres. Vamos al mambo. Silencio total en el estudio. Necesito que todo el mundo tenga un silencio para que sea justo para todos. Reina y Nelly, comenzamos con ustedes. Ya saben que tienen que contestar antes de 15 segundos cuando empieza el conteo. ¿OK? Silencio total. ¿Quién pasa la próxima ronda? Sabremos ahora. ¿En las costas de qué país se lleva a cabo la historia de la película animada Luca 2021? A. Portugal. B. Italia. C. Grecia. Tiempo. Reina y Nelly. C. Ya dice que la C en Grecia. Y eso es incorrecto. Mira la B. Italia. Vámonos con Carla y Ana. Ana que anda con la nieta. Muy bien, vámonos. ¿En qué ciudad de Europa se lleva a cabo la historia de la película animada El Jorobado de Notre-Dame de 1996? A. Berlín. B. París. C. Roma. Tiempo. La A. La A. Berlín. Y eso es incorrecto. A la B. París. Silencio total en el estudio, por favor. Gracias. Vamos con Marta y Orlando. ¿En qué país se lleva a cabo la historia de la película animada Río 2011? A. Brasil. B. Italia. C. Portugal. Tiempo. Brasil. La A. La A. Brasil. Y eso es correcto. Brasil. Muy bien. Continuamos con Reina y Nelly. Vámonos. ¿Quién es considerado como el padre de la nación en México? A. Ignacio Allende. B. Miguel Hidalgo. C. Porfirio Díaz. Tiempo. B. La B. Y eso es correcto. Correcto. Lo B. Miguel Hidalgo. Carla y Ana. Vámonos. ¿Cómo fue nombrado el acto con que dio inicio la guerra de la independencia en México? A. El grito de Dolores. B. La noche triste. C. La batalla de Puebla. Iguala. Tiempo. La C. La C. Incorrecto. La A. La correcta. El grito de Dolores. Vámonos con Marta y Orlando. El plan de Iguala fue un proyecto político dado a conocer y proclamado en 1821 por A. José María Morelos. B. Vicente Guerrero. C. Agustín de Iturbide. Tiempo. La B. La B. Incorrecto. Era la C. Agustín de Iturbide. Seguimos. Reina y Nelly. ¿En qué país se encuentra la famosa estación de Esquí? Sainte-Moritz. A. Francia. B. Suiza. C. Italia. Tiempo. B. B. Ya dice que la B en Suiza. Y eso es... Correcto. B. Suiza. Muy bien. Vámonos con Carla y Ana. Carla y Ana. ¿Cuál es la segunda catarata más alta del mundo? A. Cataratas Victoria. B. Cataratas de Iguazú. C. Cataratas de Tujela. Tiempo. T 하면 tal. B. Mongolia, C, Oman Tiempo La B Ya dice que la B, Mongolia Y eso es correcto Continuamos, vámonos ¿En qué Concelación se encuentra la estrella Aldebaran A, Aries, Petauro C, Libra, Tiempo B Ya dice que la B Y eso es Correcto Petauro, muy bien Carla y Ana, continuamos ¿En qué Constelación se encuentra la Brillante Vega A, Cisne B, Águila C, Lira Tiempo La B La B Y eso es Por poco se le acaba el tiempo No, pero era la C Incorrecto Mira Seguimos jugando por 12.222 dólares Premio Mayor En el Sábelo Todo Vámonos Marta y Orlando ¿Cuántas constelaciones hay reconocidas actualmente? A, 77 B, 88 C, 99 Tiempo La A Ya dice que la A 77 Y eso es Incorrecto La B 88 Seguimos Nelly y Reina ¿Cuál era el nombre completo de Frida Kahlo? A Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón B Guadalupe Cristina Frida Kahlo Calderón C Elena Teresa Frida Kahlo Calderón Tiempo A A Y eso es Correcto Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón Hay que decirle Frida Y ya Seguimos con Carla y Ana Vámonos ¿Cuál fue la primera mujer En unirse al movimiento artístico Denominado como Impresionismo? A B B Morisot A La B Sonia De la UNAI Y la C Tamara De Lempica Tiempo La C Y ya dice que la C Tamara De Lempica Y eso es Incorrecto Vámonos con Marta Y Orlando La artista Francoamericana Luis Burjua Se destacó por A La costura B La fotografía C La escultura Tiempo La letra C Tiempo Me dicen si la dijo después de Del tiempo Producción No vale No vale la contestación Y era la C No es válido el punto Seguimos Reina y Nelly ¿Cuál era el nombre del famoso payaso mexicano Cepillín? A Ricardo González B Armando Gutiérrez C Ignacio Gámez Tiempo C C Incorrecto Era la A Ricardo González Vámonos con Carla Y Ana ¿Cuál es el nombre real del cantante? Pablo Montero A José Miguel B Juan Pablo C Oscar Daniel Tiempo La B Ella dice que la letra B Juan Pablo Y eso es Es incorrecto Era la C Oscar Daniel Marta Y Orlando ¿Cuál era el segundo nombre del famoso cantante? José José A Roberto B Rómulo C Rafael Tiempo Acaba de concluir el tiempo para todos Ellos tienen La letra A La letra A Y eso es Incorrecto Era la B Rómulo Significa que los que pasan Por los 12.222 Es Nelly Y Reina Y quiero que le un fuerte aplauso a Ana y a Carla Y a Marta Y a Orlando Excelente trabajo Pero las que pasan a la próxima ronda son Deli y Reina Gracias Ana Gracias Carla Vamos a una pausa Pero vengo rápido Quédate ahí que vengo por el Open Talent Show Que hoy es la final semanal Viene buenísimo Quédate ahí que estamos en vivo Podemos volar el dinero en el Gran Machines Y mucho más en lo próximo Ya regresamos Eso